La ilustre Municipalidad de San Javier entregó en comodato 12 catres clínicos a familias con pacientes postrados de la comuna. Siete de estas familias corresponden al sector urbano y cinco al sector rural. Bien sacrificado cuidar a una persona postrada, entonces muy bien, reciba todo beneficio. Mi mamá es la que tiene que ver con el tema de cuidados y todo. Yo soy como más tutora del que los médicos, la cuestión de las pastillas, eso es más por mi lado. La entrega de los catres son un gran apoyo a los enfermos y su entrega obedece a criterios preestablecidos. Para visitarlos en sus hogares, además recibieron un vehículo. Un vehículo más moderno también nos va a ayudar para llegar a mayores lugares de la comuna, lugares mucho más alejados. Y el tema de los catres clínicos, esperamos que en algún momento todos los pacientes puedan salir beneficiados. Que cada uno de ellos pudiese tener uno porque mejora mucho la calidad de vida, tanto del paciente como del cuidador. Estos son pacientes a los cuales se les entregó ahora. Fue un tema de prioridad por tiempo de postración, por patologías crónicas que tenga, patologías de base, enfermedad, herida, hay un montón de factores. Los pacientes postrados de las zonas rurales y urbanas necesitan de cuidados especiales y urgentes para mejorar su calidad de vida. En el estallido social yo reasigné estos recursos como lo hice público a finales de octubre, de manera tal de no olvidarme de este segmento de personas que están con dificultad, postrados, que están a cargo de sus familias. Y que yo sé que es algo muy difícil poder estar el día a día con ellos y por algo estamos entregando estos cachos clínicos dentro de lo que era este financiamiento que lo tenía destinado para otras épocas justamente ahora estival, pero que es mejor reasignar estos recursos donde la gente realmente lo necesita. Los pacientes postrados de San Javier reciben atenciones médicas de parte del equipo profesional de postrados del CESF, entre ellas quisiológicas de enfermería, psicológicas y social, a las que se suma atención médica dental en domicilios.